¡Oh, me lo salen! 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 ¡Eso! Bueno, señores, saludos, saludos. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que estén ahí. Y para nosotros un placer contar con su sintonía. En este es su programa, Cogiéndolo Suave. Y como siempre nos acompaña la más hermosa de las chicas, ¡La bella Nicole! ¡Oye, me encanta esa algarapía que le pones! Pónsela siempre en mi corazón. Ven así con esos ánimos todo el tiempo, porque esa es la que yo me merezco. Bueno, bueno. Sí, mira, Soriano, como siempre tenemos la oportunidad de tener acá a Pachuco. Hoy es un día que me siento así como que en mi línea, en mi laíto, porque, ¿verdad? Tenemos una personalidad acá, un ente, sí, un ente de respeto que hay que ponerlo en un lugar, tú sabes, en una cúspide y buscarle la vuelta para que él se sienta respetado como lo merece, ¿cierto? Por acá tenemos a El Comando. Nosotros esta noche, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Primero que todo, ¿verdad? Decirle a todos ustedes que nosotros estamos por aquí, de parte de la institución, representando a Pachuco, por lo que, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de Pachuco aquí? Pachuco es el jefe. El jefe. Y si Pachuco es el jefe, y yo lo estoy representando a él en el día de hoy, ¿qué soy yo? Usted. El jefe. Repito de nuevo, quiero que lo digan para que estén conscientes. Si Pachuco es el jefe, y yo estoy representando a Pachuco, ¿qué soy yo? El jefe. Entonces, a partir de ahora, yo soy el jefe. Por lo tanto, quiero introducir aquí en este espacio a un personaje que ustedes han digerido mucho en las redes sociales, un personaje que nos da los consejos a nosotros en la institución. Lo tenemos como el psicólogo de cabecera de todos los tipos que agarramos en la calle. Él va y le da un consejo, y después que él lo aconseja, es que nosotros le damos la oportunidad. Por eso vino con nosotros, porque está trabajando directamente con la institución. Señoras y señores, yo quiero que demos un fuerte aplauso para recibir aquí al consejero, el señor Luis. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. No, dame un segundo consejero. Pone el micrófono ahí. Ahí. Muchas gracias. De verdad que me siento súper contento por la invitación. Sí. Y más que estoy repaldado con el comando en el día de hoy. Claro que sí. Quería conocer a Pachuco, porque... No vino. Pero, no vino, pero está el comando aquí. Lo debo en manos de un líder. Quería decirle al comando, ya que Pachuco es el jefe de aquí. Sí. Y lo puso a él, que Pachuco quedó de entregarme una cosita. No, Chelito. Sí, no hay problema, no hay problema. Ante todo, ante todo, démelo un consejo. Lo delegó, comando. Sí, no hay problema. Miren, hoy, antes de que él dé los consejos, quiero decirle a toda la gente que siempre ve este espacio que hemos venido en condición de superior supremo de esta institución nuestra que yo me digno de gerenciar. Y por eso estoy aquí en el día de hoy para traerles las últimas coordenadas que nos encomendó nuestro excelentísimo señor presidente, el cual quiero decirle a todos ustedes que ahora este 16 de agosto voy a estar ascendido de rango. Eso merece un aplauso y estaremos siendo nombrados comandantes general en los cuatro puntos cardinales del país. Así que los delincuentes parquen su gusto a la derecha porque vamos con todo, cero tolerancia. Ya lo saben. Comando, yo sé que está un jefe respetado en la comunidad. Sí. Pero usted no cree que usted está como exaltado. Un poco exaltado. No, no, no exaltado. Miren. Como un caudillismo, una cosa y que el jefe supremo ya eso pasó. Bueno, bueno, lo que pasa es, ah, Luis, que la mayoría de las veces el ser humano entiende es por los pies a la mala. Hay que hacer respetado. Entonces, nosotros, ¿verdad? Que a mí me costó mucho sacrificio. Yo, según el capítulo cuatro, Camilo Sexto, nosotros venimos aquí haciendo un trabajo muy inconvejable en todo el país, poniendo el orden. Estamos acabando con la delincuencia. Quiero nombrar aquí en este programa algunos de los nuevos reglamentos que están impregnando ahora la ley. Ya a partir de ahora queda terminantemente prohibido ningún miembro de la institución pedirle dinero a ningún ciudadano. ¡Ay, muy bien, me gusta! ¡Muy bien, qué bueno! Quiero dinero pedirle. Para eso ya contamos con Berifón. Usted pasa la tarjeta de crédito y nosotros, con mucho gusto, le recibimos cualquier donación. No para mí, porque yo no pido, sino para la Fundación Nipodeco, Niño Pobre del Comando. Así que ya ustedes saben, puede hacer su donación. La gente que está fuera del país, nosotros no pedimos. Pero por cualquier cosa, si sale como cosa suya, en zapatos soy 10, en pantalón soy 34, en camisa soy L, en cadena soy oro, y en dólares soy de 100 para adelante. Comando, entonces si yo le regalo una cadenita de plata, ¿usted no me la coge? No, yo la cojo. ¿Es la cadena? Ah, no, no, yo no uso cadena. De plata, de plata. No, yo no uso cadena. Falta de respeto. Comando, ¿y tiene algún número de cuenta también que no puede depositarle? Sí, pero tengo un número de cuenta, pero no venga usted con un número de cuenta a mí. A papá. Mucho respeto, ¿eh? Mere, también decirle que estamos dándole seguimiento, ya lo tenemos rodeado, a todas las personas, el capítulo, versículo 8, capítulo 4, versículo 69 de la Constitución de la República, ¿verdad? Todas las personas, a partir de ahora, que sean sorprendidas en la calle con los siguientes delitos, serán multados de acuerdo al delito que se le encuentre en el momento. Por ejemplo, personas que no tengan aseo personal, que no se vayan. Usted sabe, Luis, que andan unas personas por ahí por la calle, ¿verdad? Que andan con uno bajo a chinchilín, que parece como que un macutico loco. Sí, que hay unas mujeres que se ponen a ver novelas y a las 10 dicen, esta que está aquí no se va a bañar hoy. Sí, igual te respeto, ¿eh? Y la mujer, sí, y la mujer, y el hombre también debe asearse, pero la mujer tiene que saber, ¿verdad? Que el hombre de vez en cuando tiene necesidades para ayudarse, ¿verdad? De bajar, ¿te entiendes? Usted más o menos entiende. Entonces, ¿verdad? Entonces eso se ve feo y usted le puede dar un bañito de María a eso, como quiera que sea. Para que usted pueda... De María. ¿Usted no sabe lo que un baño de María? Claro. ¿Cuál es ese? Baño de María es una agua tibia, y entonces la mujer... Un vaporcito. Se acerca para que ese vapor le dé, y según un estudio que se hizo en la Universidad de Michigan, Pachuco me informó que cuando esa parte recibe el calientico, hace de que... No es que se están en el principio comando. No, pero hay que explicarlo para que la gente... Claro, claro, sobre todo esos estudios. Yo soy el comando. Yo soy el comando, escúcheme, pero... Yo soy el comando. Pero maneja lo mejor. También estamos detrás, y perdón si la ofendo, de esa pareja que están teniendo intimidad en los carros. Cuidado, cuidado. Eso está prohibido. ¿Cómo usted dice el comando que se le ofende? No, no, no quiero ofender a nadie. No, pero... Esa pareja que no quieren pagar hotel, lo que quieren vivir Luis, y como veníamos hablando en el vehículo, le estamos dando seguimiento porque Luis y yo veníamos y vimos una... Hablando, venían. Vimos una jipeta que estaba temblando, pensábamos que la tierra estaba temblando, y cuando nos acercamos había una ciudadana que estaba como los mecánicos, boca arriba. Aguante, aguante. Sí, lo hay que decir, lo falta de respeto, ¿eh? No, no, pero... Y entonces, para eso, la institución dictó el siguiente decreto, artículo primero. Sí. ¿Cuál, cuál? Artículo primero. No, pero artículo. El artículo. Sí. No, yo que yo hablo claro. Artículo primero. Es el mismo artículo. Toda la persona que se ha sorprendido en carros, en avenidas, ya sea motores, carros, jipeta, camioneta, motocicleta, que se ha sorprendido con aquello en la mano, será multado de acuerdo al tamaño de aquello. Anda, para, carajo. Ah, porque... Toma, yo no voy a pagar mucho ahí. También... Ahí no estamos de acuerdo. Hay que decirle también que según la institución, la persona que se ha sorprendido en carro, la persona que se ha sorprendido en carro, con aquello en la mano, será sorprendida, será multada por cinco mil pesos. Pero tú sabes que una cosa... Y también... Ella no tiene carro, yo no hay jipeta. No, pero él puede tener carro. También... Mire, pero desde el artículo anterior, que no me quedó muy claro, entonces todo el que sea manga larga, tiene que tener la cartera larga también. Puede pagar con tarjeta de crédito, ya tenemos verifón. Ya, el verifón está cierto. Entonces, también todas las personas que se han sorprendido con aquello en la boca, Dios, serán multados con diez mil pesos. Y aquello que se ha sorprendido con aquello, adentro de aquello, serán multados con quince mil pesos. No, ¿cuánto? Quince mil. No está muy caro eso. Se me baila quince. Y aquello que se han sorprendido con aquello, dentro, detrás de aquello, serán sorprendidos, serán multados con veinte mil pesos. ¿Por qué tan caro? Ah, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿Vas a pagar? No, me preocupa. Está asustado. Está aludido, está aludido. ¿Qué está preocupado? Me preocupa. Pero déjame decir una cosa, comando. Yo no estoy de acuerdo mucho con eso. Sí. Con respecto a que usted me merece la autoridad. O sea, pero cuando uno compra su vehículo y le tinta los vidrios, esa es su casa. Ahí uno tiene la facultad de uno hacer lo que uno quiera. Claro, y además, para llegar a donde hay que llegar, ese asunto se pasma, ¿no? Y que hay cabañas que el aire no está funcionando bien, entonces... Está correcto. Está correcto. Pero Luis, usted va a cabañas, pero me imagino que con su esposa. Hay que llevarla. Ay, pero se quedó mudo, Luis. Si no la llevo yo, la lleva otro. Hay que llevarla. Ah, oye, me sale debajo de una patada, mi amor. Hay un disco que habla, claro, si usted no la saca, alguien se la va a sacar. Exacto. Sí, es verdad que saca a la mujer siempre al cine. ¿Dónde estoy de acuerdo con usted? Al cine, a bailar. Y hay que tener cuenta que yo no sé por qué que el vecino siempre es más rendido que uno. Entonces, usted se pone a fijarse. Y como estatus suyo, yo iba a preguntar, ¿y cómo te identifica eso? ¿Cómo se me pasó? Ajá, desde la experiencia, ajá. No con mi esposa, pero yo vi a un vecino una vez, que estaban bañándonos, hombre, pero yo dije, vecino, por usted... Me preocupa. Por lo que usted pase, no hay nada que no está... Y ese tipo tenía cinco años con la mujer mía. ¿Qué? Ay, ay, ay. Ah, no. Mira, eh... Luis. Luis. Mi hermano Luis. Luis, yo quiero decirle a todo el país que Luis es un comediante. Claro, lo llevamos a la institución, él le hizo un show a la hija del general. Allá nos meamos de la risa. Ese hombre da unos consejos. Sí. Alte respeto. Luis, dámelo un consejo a ella, que vive acabando con los amigos. No, ¿cómo así? Que vive criticando a los amigos. Eso es mentira. Dale, Luis, un consejo. No, Luis. No, mira, ella no vive en Casa Hena. No, no, no. No, porque yo vine a darle un consejo a la gente que vive en Casa Hena. O sea, que vive arrimado. Ok. Que tiene que tener varias cosas en cuenta. Vamos a ver. Que el que vive en Casa Hena tiene que acostarse de último y levantarse de primero. Sí. Usted sabe que hay una gente que va y creen que son los dueños de la casa. Sí, sí, sí. También, si usted vio un salami en una funda negra, no le ponga la mano, que usted sabe que eso es para que usted no le ponga la mano. O sea, que... En una funda negra. Que no arrulla, que no arrulla. Exactamente. Si usted ve que hay una gira, usted no va. Oh, qué punto. Y si lo llevan, tiene que, en la pierna, llevar el muchachito más molestoso. Porque va y tiene que... Exactamente. Es de la cubota, es de lo que le toca. Usted tiene que ser todólogo. ¿Cómo así? Adivino. Hacer los chistes también. Por ejemplo, si se perdió una chacleta, al arrimado que le preguntó, ¿Dónde está la chacleta que yo tenía? ¿Por qué vi arrimado? Y a veces lo hacen pasar vergüenza. A veces las mujeres dicen, bueno, aquí se está perdiendo todo. Nada más hay tres. Ella, el arrimado del marido. Ahí habían 100 dólares. No fue el marido mío que lo cogió, ni fui yo. Yo no sé quién diablo fue que se lo robó. Pero nada más yo no. El arrimado tiene que ser de picayelo. ¿Cómo? Porque si hay un corito de gente que llega, el que lo manda, picayelo y todo para acá. Y todo el rito de los sanzos. ¿Comen huevo? Claro, porque de cena pueden hacer queso, chuleta. Y al arrimado dicen, fríenle huevo. Siempre huevo. Ajá. No, y cuando le fríen dos, está pegado. Diga por la proteína, diga por la proteína. Y el arrimado, el arrimado, ¿a qué hora se baña el arrimado? No, el arrimado es... ¿De último? De último. Tiene que hacer chacleta, no haya nadie en el baño. Porque lo sacan. Sal de ahí que me voy a bañar. Ya tú sabes. Luis, ¿y qué tiempo tú tienes dando esos consejos? Ya tengo varios, tengo como tres años en las redes. Porque yo, lo que hacía era comedia musical. Oh. Ok. Fono Mímica. Ah, pero tú vienes de los blando Rosendo. Exacto. Yo vengo copiando de Pachuco y los Rosendo. Pachuco es el ratrero. No, cuidado. Exacto. No, es duro, Pachuco. Pero no es selectivo. El Pachuco es un ratrero. No es selectivo, es un disparate, es un sucio. Ya, selectivo. Él no es selectivo. Ese es sucio, que no es selectivo. Antes, la gente tenía que ser selectivo porque eran televisores de selectores ya de control. Sí, sí. Eso es viejo. Al ser respeto. Mira, entonces, ¿tú eres de aquí, de la ciudad? Yo soy del Cibao. Vives allá. De Castillo, pero vivo aquí en Pedro Gran. Ok. Ok. Qué bueno. Kilómetro 28. Y entonces, este asunto de los consejos, o sea, ¿cómo se dio cuando tú empezaste? ¿Quién te...? La hija mía fue que me metió en eso. Dije, vamos a hacer videos para ti todo. Ella me dijo que lo hiciera. Entonces, yo comencé, subí un videíto, vi que gustó. Por ahí seguí. Entonces, pero, después hice un video donde yo decía, que me preguntaba la esposa mía, ¿de dónde es usted? ¿Tú eres casado? Sí. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Estamos ahí. Estamos luchando, estamos luchando. Mira, hay que tener cuidado. Es duro, ¿eh? Exacto, porque... Comando. Hay que tener cuidado, porque esa gente que ha sentido, usted se ha dado cuenta que consigue muchas mujeres. No, no, no. No, vaina de mujeres. Yo no. Vaina de mujeres. A mí no me diga que yo sé. Falta de respeto. Yo soy el comando. A mí me puedes medirte. Yo soy un hombre serio. Pero qué. Eso es Pachuco, que es un ratrero, que no es selectivo. No es selectivo. Pero yo no, yo soy el comando. Perdón. Mi querido, para las personas... Espera, espera un momentito. Espera un momentito. No te ofendas. Espera un momentito. Yo soy un hombre muy serio. Yo soy un hombre de una sola mujer. Bueno, una hoy, una mañana. Comando, ¿cómo? Todo bien. Comando. Háganle la pregunta. Sí. No, para contactarlo, para contratarle, para hacer shows y demás, a través de qué vía lo hacen las personas. Lo fabuloso de las risas en toda la plataforma digital. Facebook, YouTube. Y el número está ahí en Instagram, pero se lo puedo dar por aquí. También. 829. Claro, están para eso. 715. 1032. Una pregunta, cuando usted hace así, como que dobla la muñeca, la pone en pelcha. ¿Usted está bien? No, no. ¿Aseguro? Yo soy macho, macho. ¿Aseguro? Claro. ¿Tiene hijo? Claro, tengo tres. ¿Tiene tres hijos? ¿Les parecen a usted? Tres con mi esposa y tres con otras. Guarde, guarde, guarde la factura de lo que usted gaste, por si aparece el papá. Ay, Dios mío. No venga a medir a la gente. Yo tengo toda la data de leche que le he comprado al hijo mío. La tengo ahí guardada. Si aparece el papá, tiene que darme todo mi dinero y yo le devuelvo a su muchacho. Miren, yo le voy a decir algo con eso de la leche. Los hijos míos conocieron la leche después de grande. ¿Cómo sí? Miren, es blanca, es blanca, es blanca. Ay, Dios. Pero siempre nacieron en tiempos de mango, aguacate y cosas así. Está correcto. Es ahora, comando, que está esa ñoñería. Antes una mujer salía embarazada y salía embarazada hasta que no paría, no se hablaba más de eso. No, tú sabes que ahora los muchachos, ya los muchachos nacen sabiendo. Entonces, yo recuerdo, cuando nació el niño mío, el pequeño, yo fui al hospital a verlo y me sorprendí. El niño mío nació que hablaba. Entonces, yo voy allá y le voy a hacer gracia a un niño de dos días de nacido y yo le he hecho así. Y él lo que dijo, yo he visto esa lengua antes, yo no sé dónde. Ay, comando. Ay, perdón. Lo que pasa es que como Pancho se sienta ahí. Falta el respeto. Falta el respeto. Comando. No, es que los niños nacen sabiendo. Y también a la mamá, el niño cada rato hacía esto. Él abría y sacaba la cabecita y decía, ¿hay leche o no hay leche? No hay leche, para adentro. ¡Ay, Dios! Sí, no. Es que ahora hay mucho tigeraje con eso de la mujer embarazada. Mira, ahora una mujer sale embarazada, de una vez hay que llevarla al ginecólogo. A ver cuántas semanas tiene para ella calcular de quién es el muchacho. Y así que comience. Y comience. Cuando usted viene a ver, el muchacho va a por 50 mil pesos. ¿Usted cree? Cuando nace. Entonces, usted con 50 y cuando viene a ver sale feo. ¿Eh? No es fácil. No, mire. También quiero decirle a propósito del muchacho. Dice usted, Luis. Que la institución ha dictado un decreto que todo ser humano, que en estos tiempos vaya a tener un hijo, tenemos ese niño prohibido ponerle nombre sin que nosotros vayamos a la maternidad y veamos qué nombre califica. Eso se debe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha situación donde hay personas que le están poniendo unos nombres que no corresponden con los muchachos. Tú vas a alguna casa y dicen, Stewart, venga aquí. Stewart. Tú estás esperando un actor de película y viene un muchacho que lo que más califica para que se llame Bobolón. Entonces, a partir de ahora, si usted lo que califique para José o para Pepe, una vaina así, así es que usted se va a llamar. Porque va a ir la comisión y lo va a mirar. Ojos verdes, se puede llamar Jefferson, algo así, pero no vamos a permitir esos nombres ahora porque vamos a implementar el almanaque de nuevo. El Bristol. Sí. Y comando, hay que, los nombres deberían pensar en el mañana. Sí. Porque a una mujer le ponen Marleni, a una niña, se ve bonito, pero cuando, doña Marleni, ya cuando está, la doña tiene que llamarse José Farramona. Y también, los nombres bíblicos no se le van a poder poner a los niños. Cuidado, ¿por qué? No se van a poder poner. ¿Por qué? Porque imagínate tú, le ponen unos nombres bíblicos a la vaina y el otro día, sí, el otro día vi yo a Moisés bebiendo rojo en el sur. Moisés y Jesús bebiendo ron ahí en una esquina. Fuerte el panorama, tan fuerte. Comando, venga acá y se le pueden hacer preguntas a usted. Sí, hágamela. Comando. Sí, hágamela. Yo quisiera saber, de los militares se dice que normalmente son medio alegre, medio alegre. ¿Qué? O sea, que su huevo, brague, era la palabra que quería buscar. Entonces, me gustaría saber, usted, bueno, usted es un hombre que se le ve que es serio y de una sola mujer. Bueno, para hacer el amor no hay que reírse. Siga. No hay que reírse. No como pachuco. Siga. Pero, me gustaría saber, si usted tiene una contabilidad hecha de los huevos que ha implantado. O sea, ¿sabe la cantidad de hijos que usted tiene? No, pero, si es de los huevos, tiene que preguntarle a una mujer. O a una gallina. Sí, de los huevos que... Ahora, a una gallina. Digo, comando, comando. Digo, con el respeto. Sus, 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 sus espermas. Ok. ¿Tiene la contabilidad de los que han sobrevivido? No me gusta. Eh, mire, eh, ¿qué le digo? Eh, según el capítulo cuatro, Camilo Sexto, eh, nosotros, en la institución, eh, controlamos, ah, pues no podemos estar regando muchachos así a lo loco, porque como usted sabrá, en tiempos difíciles, nosotros no podemos estar atendiendo muchachos. Yo, eh, donde pongo el ojo, pongo la bala, y ocasionalmente, como me han trasladado a muchos sitios, no es que yo quiero, lo que pasa es que yo respeto tanto a la mujer, que cómo le voy a decir que no, para que no se sienta mal. Son ellas que sé, sí. Entonces, yo siempre tengo una teoría, que yo digo, yo no le falto el respeto, porque a la mujer se le respeta. Yo me acuesto ahí, a veces uno se quita el chamaco, queda desnudo, yo me acuesto boca arriba, me duermo, si se sientan, no son problemas miembros. Está correcto. Ah, está correcto. ¿Verdad, Luis? Exacto. Eso no son problemas miembros. ¿Alguna otra pregunta? Hablando en ese mismo, en ese mismo menor, ¿no? Bueno, ¿qué opinión le merece a usted las declaraciones incipientes que hizo el diputado del PRDM, con relación a que si me quito el preservativo, que la mujer no quiere, que se quita. Que sea violencia. Tengo un segundito. Incipiente, ¿qué significa? Que no, que no, que no tiene, ay Dios mío. Que no tiene simpienta. Mira, mira, yo, tú sabes que soy un hombre muy informado, muy informado, lo que pasa es que en este país, o en el mundo, de todo quieren hacer una noticia, ¿qué le importa a nadie si ese hombre preña a su mujer o no la preña? Digo yo. Eso es un problema de él. Eso se tiene que ponerse de acuerdo a ellos. Pero en contra de ella. Entonces ahora, no, en contra de ella no. Pero si en contra de ella, pues ya sería algo que amerita que nosotros, que nos llamen a nosotros para nosotros imponer la ley. Ejecutarlo. Exacto. Que de hecho, quiero hacer un llamado a todos los funcionarios de este país. Cuidado, eh. Atención funcionarios, a partir de hoy, según el capítulo 4, Camilo Sexto, se le prohíbe terminantemente dormir sin ropa. ¿Y por qué? Porque estamos yendo de noche al operativo, agarrar a los presos, a los que tienen su querella, y cuando vamos allá, lo agarramos. Tú sabes que la gente cuando lo agarran preso, se asutan, y cuando tú te asutas, la vaina como que se entra. Sí, sí. Y entonces uno cree que es una doña que uno lleva preso. Sí, porque la vaina entra. Ay, Dios. Entonces tú llevas, sí, porque cuando ya estamos allá tenemos que operar, ¿tú entiendes? Entonces, por favor, dormir con pijama, dormir con la cédula cerca, para no tener que estar buscando tanto, y toda la vaina, y despídase de su familia antes de acostarse. Por si acaso. Por si acaso, los niños ya, si el otro día los niños no lo van a ver, lo que sea, no lo despierten, para despedirse. Dime, niño, yo robé, y yo, no, de que lo digan, parte de respeto, eh. Yo soy el comando. No, yo no. No, 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 yo robé, y entonces tengo que dormir así, precavido, cualquier cosa nos vemos un par de años. Los funcionarios nos roban. ¿Qué es lo que hacen? No, ellos sustraen cosas, exacto. Sí, sí, se oye bonito, ¿verdad? Entonces. Son corruptos. ¿Qué vamos a hacer, comando, con los que están echando carrera ahí en las Américas, ahí en la Colombia? Bueno. Un motorista echando carrera, es planchado. ¿Qué vamos a hacer? Ese es un caso que hemos tenido muchas reuniones en la institución. Nosotros tenemos mano dura, cero tolerancia para esos jóvenes que andan haciendo competencia en las calles. Entonces, el otro día agarré uno, ¿verdad? Que iba con el motor, chocó una señora, choca a la pobre señora, y la señora que quedó, tiré en el suelo, la señora le dice, pero hombre del diablo, tú estás lo, tú estás ciego, ¿eh? Y oye lo que dijo el bárbaro, ciego, y le di medio a medio. ¡Ah! O sea, tenía puntería. No, entonces, así no, ¿verdad? Fue con alevosía. Entonces, lo que nosotros le vamos a recomendar es, a todas esas personas que andan haciendo competencia así, cero tolerancia para ustedes, además de eso, como plan B, hemos implementado un acuerdo con las funerarias, y ya hicimos una página de Facebook, cada vez que veamos un motorista calibrando, le vamos a dar me gusta, para que las funerarias, ¿verdad? Me van a dar un porciento a mí, a mí no, a mí no, a la institución, a la institución que yo no pido. Y a la fundación. Yo no pido. Esta mano derecha, esta mano derecha mía, nunca se ha manchado poniéndole la mano a nada que no sea mío. Lo sabemos. Bueno, esta azula, pero no es como cosa de ella, yo realmente no sé. Se le gobierna la azula. Sí, porque tú sabes, pero no. Pero, comando, comando. Sí, otra pregunta, alguna pregunta. Comando, tengo un segundito. Lo que pasa es que yo le pregunté por eso, porque se mueve un billetico bueno, ahí en esas carreras clandestinas. ¿Dónde, dónde? Allá en la Jacobo, un dinerito bueno se mueve ahí, entonces. Sí, mira. Ahí es que usted corre. Lo que te voy a decir, yo te voy a dar mi número, para que hablemos fuera de la heroica. Para. Para tomar las medidas, claro, comando. Comando, ¿qué usted va a hacer con los motoristas que creen que están en Estados Unidos, que siempre tienen frío, andan con un chaleco, un pasamontañas, como que tienen frío siempre? Mira, con relación a los pasamontañas. Lo estamos prohibiendo. Sí, lo estamos prohibiendo. Nosotros hemos tenido unos encontronazos. No sé si usted se ha fijado que todos los intercambios que se hacen en el país, nosotros siempre ganamos. Nosotros sabemos organizarlos. Lo que pasa es que tienen más experiencia. Sí, entonces lo que estamos haciendo es, esa gente que está usando los pasamontañas, le voy a dar un consejo a los miembros de la institución que yo soy líder. No tienen que caerle atrás, porque con los pasamontañas, según un estudio que se hizo en la Universidad de Michigan, nosotros descubrimos que el mismo bajo a boca que tienen los que pasamontañas, se va a devolver, se le va a meter por la nariz, le va a explotar el cerebro, y poco a poco, en poco tiempo, tendremos poca gente con pasamontañas. Esa gente, no se preocupe. Ellos mismos. Eso es momentánea. Eso es momentáneo. Un suicidio, un suicidio. Sí. Comando. Sí. Mire, están implementando en algunos sitios una especie de zona rosa. Entonces, donde las femeninas. Bachata rosa, eh. No, no, no. Zona rosa. Donde las chicas van y se ofertan a los hombres. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo la comandancia con ese tipo de cosas? La autoridad. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, en correlación a eso, estamos haciendo un experimento de las dos, tres que se ven mejores, la tomamos, la llevamos a la unidad, la llevamos a la institución, la llevamos para allá, si es viernes, para darle su consejo y su cosa de que eso está mal, la dejamos ahí, tres días, cuatro días en la institución. Sí. Cosas, ahí se comparte, se le da un par de cerveza. Charlas, supongo, ¿verdad? Para rehabilitarla. Para, para también que tengan cosas, le enseñamos cómo se utiliza el preservativo. Oh. Sí, es muy, muy instructivo. Cómo se inteligen, eh, eh, cosa, eh. Y práctico. Exacto. Porque no solamente basado en la teoría, sino que era práctico. Bueno, no, lo que pasa es que nosotros, nosotros lo que agarramos es, yo agarro uno de los soldados, porque yo no me presto para esa vagabondería, yo agarro uno de los soldados y yo digo, venga, que hay que hacerle la prueba a esta mujer, el soldado viene, la desnuda. Pero los elige usted, los soldados. No, él viene, yo soy un hombre que me respeto, él la desnuda, el soldado, después que la tira ahí en una cama, y después que la tira en la cama, yo le digo, retírese, soldado. Yo le digo, retírese. ¿Cómo así? Sí, ya en ese tipo de patrullaje no me gusta, porque ya aquí entre nosotros me están pegando cuatro muchachos que no son míos, pero no importa, pero vamos a erradicar eso poco a poco. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde yo me engancho? ¿Cómo hago? ¿Dónde yo me engancho? ¿Y cuál es el proceso para llegar a donde usted ha llegado? O sea, ¿qué usted considera? ¿A Villamella? A su rango, a su rango. Sobre todo ahora que el presidente Abinader lo tomó en cuenta para estar en... Sí, mira, como tú sabrás, en la institución es el comportamiento. Sí, supongo, claro. Cuando tú eres un militar vertical, que tú no te corrompes, que tú no te doblas con nada, con ningún tipo de tentación, porque aquí que diga cualquier ciudadano que llame ahora mismo y diga si en algún momento un servidor, el comando, ha caído en tentaciones de soborno, que llame ahora mismo. ¿Están desconectados los teléfonos? Ahí se están. ¿Verdad? ¿Están desconectados? Sí. ¿Están desconectados? Pues llame ahora mismo cualquier ciudadano que quiera para que vea que nosotros no nos doblamos. Luis, este figo, ese que está ahí, así como ustedes lo ven, a Luis, que está acabado, que está todo jodido, feo, pero ese gente, Prieto, pero ese gente es. Es invitado. Sí, ese gente. Es invitado a nosotros. Él no sirve, pero es gente. Luis, yo creo que tú me le das un consejo ya, un consejo final, ¿verdad? A Pachuco Show. ¿Qué usted le quiere decir a Pachuco? A la gente que nos siga. A las personas que siguen este programa. Cogiéndolo suave. Que sigan ahí porque este programa es bueno. Y a los que no nos siguen, que nos sigan. Y que nos escriban ahí. Que compartan que esto es gratis. ¿Entiendes? Esto es risa, gozadera, contenido bueno, gratis. Entonces, compartan, suscríbanse y cójanlo suave. Comando, y usted, vamos a despedir el programa con un consejo para las personas que no hacen las cosas tan bien, para que cuando se encuentren con usted no se sorprendan, porque, ¿verdad? Están, la ley, exactamente. Miren, señores, ya para despedir esta tarde, esta noche, este día, no importa la hora que usted esté viendo este video. Nosotros, en nombre de la institución, tenemos a bien compartir con todos ustedes las nuevas normativas que hemos tomado. A partir de ahora, cada ciudadano será respetado en la calle, cada ciudadano va a sentir el cambio de seguridad que se va a experimentar en el país, por lo que no salgan a la calle sin, por lo menos, no es pidiendo, que yo no pido, pero para la Fundación Nipodeco, Niño Pobre del Comando, usted sale con algo en los bolsillos, o con su tarjeta, porque ya tenemos verifón. Eso se ve feo, de que uno es cogiendo, de que dinerito, lo que sea. Y también recomendarle a la gente que esté en la diáfora, que por favor, cada vez que se acerque un día de fiesta, por medida de seguridad, no tomen llamada 829, ni 809, ni 849, es para pedir. Esa gente que llaman de aquí para allá, no le cojan la llamada, tampoco caigan en el maldito gancho, de que tráeme unos tenis, que yo te los pago aquí, tráeme un perfume, que yo te los pago aquí, tráeme un celular, que yo te los pago aquí, mentira del diablo que no pagan. Comando, usted tiene que dejar que la gente se defienda. No, que se defienda nada, que se fagen a trabajar. La gente que está allá, muchos de ellos hay que llevarles, y la gente cree que está haciendo dinero allá además. Es mentira, compadre. Viven exprimiendo a la gente que viaja. Yo te digo a ti que eso me da una impotencia a mí. Sí, comando, sobre todo porque no somos así. Por eso que yo bebo de la Azulek. Señores, como yo soy el jefe de esto, muchísimas gracias Luis. Muchísimas gracias Luis, el consejero, que me ha dado mucho consejo. Él me ha ayudado a que yo obtenga el rango que tengo en el día de hoy. Gracias a usted, joven. ¿Cómo es su nombre? Escarleta. 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 ¿Y usted? Soriano. Soriano. Yo soy el comando, a su disposición, síganos, comenten, se les quiere mucho, bye bye. Gracias por la visita, comando, lo esperamos por acá, en otra entrega de Cogiendo lo Suave. Yo soy un hombre que no pido. No, no, no. Sáquenlo del aire, sáquenme del aire. Señores, reúname algo ahí para la gasolina, por favor. Ahí como cosa suya. Yo no tengo... ¿No tiene nada? Yo no tengo nada. ¿Tú ya no tiene nada? Falta de respeto. ¿Y qué yo hago yo aquí en esta vaina? Ah, bueno. No jodan ustedes. ¡Oh, me lo sale! 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 ¡Oh, me lo sale!